en pringles lo bueno siempre está cerca pero lo mejor está al toque vamos al balneario al toque sale tarde en la plaza al toque caminata hasta la virgen al toque y una recorrida por el campo al toque y lo mismo pasa con internet porque con la fibra óptica de realtid al toque potenciar tu emprendimiento al toque entras a tus clases online y al toque disfrutas de tus series favoritas suscríbete a planes de internet por fibra óptica y comenzar a navegar al toque con 200 megas realtid conectando pringles